Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas un día más a mi canal. Bueno, en el vídeo de hoy me gustaría tratar el tema de los exfoliantes y no todos los exfoliantes en general. Si bien, pues voy a hacer una pequeña definición de cada uno para que sepáis por dónde va el tema de los exfoliantes. Haciendo especial incisión, que es de lo que se tratará este vídeo, sobre los exfoliantes de tipo enzimático. He querido hacerlo así porque a veces las pieles más sensibles requieren de vez en cuando de alguna exfoliación. Y se encuentran con ese problema de que los otros exfoliantes pueden llegar a ser demasiado agresivos para este tipo de pieles. Así que he querido específicamente hacer este vídeo para las que tengáis pieles sensibles y que queráis ver algunas alternativas o algunas posibles opciones que podrían iros bien. Así que para iniciar este vídeo os voy a decir en rasgos generales los tipos de exfoliantes que hay. Sabéis que tenemos los exfoliantes mecánicos. Los exfoliantes mecánicos, como su nombre indica, son los de granito. O sea, son los típicos que tienen esas partículitas que nos permiten frotar y arrastrar sobre nuestra piel. Pues bueno, una piel muy sensible, este tipo de producto es cierto que puede llegar a enrojecerla. Si hay cuperosis, por ejemplo, que se nos acentúe todos estos capilares sobre la superficie de la piel. Cosas desastrosas en definitiva que no queremos vernos sobre nuestra piel. Así que este sería el primer tipo de exfoliante. El segundo tipo de exfoliante sería el de tipo químico, dentro del cual vamos a incluir estos exfoliantes enzimáticos de los que os estoy hablando. Los exfoliantes químicos, por excelencia, cuando pensamos en exfoliantes químicos, lo que hacemos es pensar en los ácidos. Entonces, cuando pensamos en los ácidos, hay dos grupos muy diferenciados, que son los, habréis visto con las siglas AHA, que son alfa hidroxiácidos, y después están los BHA, que son los beta hidroxiácidos. Dentro de los alfa hidroxiácidos tenemos, pues bueno, los más conocidos. El ácido glicólico, que seguro que lo conocéis, el ácido láctico, el ácido cítrico, el ácido málico. Todos estos ácidos que lo que nos hacen es, en cierto modo, regenerar la superficie de la piel, o sea, eliminar las capas de células muertas superficiales, por lo tanto, promueven una renovación de la piel. Eso es muy útil, pues bueno, si tenemos manchitas que no sean muy oscuras, si tenemos algunas cicatrices, si tenemos algunas finas arruguitas que queremos, pues digamos, renovar esa primera superficie o esa primera capa de la piel, pues bueno, muy útil. ¿Qué pasa? Pues que son ácidos que pueden ser irritantes. Entonces, pues estamos en lo mismo. Una piel sensible, hay veces que podrá utilizarlo, y hay veces, pues que no podrá utilizarlo. Yo tengo la piel un poco sensible, no excesivamente sensible, pero sí que tengo rosácea. A veces sí que puedo utilizar ácidos, lo que pasa es que no puedo utilizarlos con muchísima frecuencia, porque sí que es cierto que si no, pues provoca una cierta irritación en mi piel. Aunque es normal, porque un ácido normalmente siempre nos va a producir una ligera irritación. Después os he hablado de los BHAs, ¿vale? Los B-Hitroxacidos. El más conocido, y que conoceréis muchas, es el ácido salicílico. ¿Vale? Entonces, a diferencia de los otros, de los alfa o de los que os he nombrado antes, este ácido es liposoluble. Esto significa que se disuelve en grasa. Por lo tanto, tiene capacidad de penetrar en el interior del folículo pilosebacio, que son los folículos que tenemos, o los poros, digamos, que tenemos en la superficie de la piel. Y, en cierto modo, pues nos ayudarán a exfoliar el interior de estos poros. Por lo tanto, personas con acné o personas, esto es un dato importante, que tengan el poro dilatado y quieran, pues intentar reducir un poquito el tamaño de este poro, es muy interesante para esas personas el ácido salicílico, pues porque tienen esta capacidad de limpiar el interior del poro, o sea, de bajar a capas un poquito más profundas dentro del poro y limpiarlo, por lo tanto, ayudar a que se haga más pequeño. Bueno, vayamos a lo que nos ocupa, que son los exfoliantes enzimáticos. Es un tipo de exfoliante, ya os digo, químico, pero en lugar de ser un ácido, pues son enzimas. Entonces, cuando pensamos en enzimas, lo que nos viene a la mente, pues normalmente es lo que tenemos ya normalmente en nuestro cuerpo, que son, por ejemplo, las enzimas digestivas, ¿no? Las enzimas digestivas, ¿qué es lo que hacen? Se encargan de digerir, por decirlo de algún modo, los diferentes nutrientes, pues en partículas más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, en tanto, un exfoliante enzimático, en cierto modo lo que hará será digerir lo que son las uniones entre células, entre estas células muertas que están en la superficie de la piel, pues para hacer este efecto exfoliante o descamativo, pero ya de un modo mucho menos agresivo, ¿vale? Estos exfoliantes enzimáticos, generalmente, ya los veréis pues en las diferentes etiquetas, pero tenéis que buscar, generalmente derivan de frutas tropicales, por ejemplo, la piña, la papaya, ¿qué os hace pensar, no? Pues la papaya, el enzima proteolítico que desintegra estas proteínas, es la papaina. Cuando veáis papaina, eso es un exfoliante enzimático. La piña es la bromalina, que en inglés es bromelain, o sea que a veces veréis escrito bromelain en las etiquetas, es otro exfoliante enzimático. Así que si veis alguno de estos dos ingredientes, ya tenéis que pensar pues que el exfoliante irá por esta vía de exfoliación enzimática. Entonces, ¿qué es lo para mí más interesante? Pues bueno, esas pieles sensibles que requieran de exfoliación, que de vez en cuando es posible que necesitemos tal vez cada dos semanas, o incluso cada tres semanas, o una vez al mes, lo que sea que necesite esa piel, pero que requiera de una exfoliación, podemos desprender la capa más superficial de la piel de células muertas, para así pues dar más luminosidad a la piel, pues por si tenemos alguna zona con textura, si tenemos algunas marquitas, lo que os vengo diciendo, ¿no? Alguna manchita, alguna cosa muy superficial, pero que queramos pues ir regenerando o ir exfoliando en definitiva nuestra piel de una forma más suave, vamos a ir a buscar productos, pues bueno, que tengan estas características. En ese sentido, pues yo os voy a enseñar dos productos que he encontrado en IER, y que he estado utilizando, y que me gustan mucho los dos, son algo distintos el enfoque de cada uno. Bueno, ahora os los voy pues bueno, a explicar de una forma un poquito más detallada. Los dos son de esta misma marca, Andalun Naturals, y si bien aquí podemos leer la palabra enzimático, esto es una mascarilla, y además pues de tener algunos exfoliantes enzimáticos, lo que nos hace es aportar mucha nutrición a la piel, ¿vale? O sea que esto sería una idea diferente, sería una idea de quiero hacer un poco de exfoliación, pero darle una buena mascarilla también nutritiva a mi piel. Eso es otra idea, pero os la quiero también enseñar, ya que pues bueno, tiene estos enzimas y también puede resultar interesante. Lo que es realmente el peeling, la exfoliación enzimática, es este producto de aquí en concreto, que aquí detrás pone aplicar durante 10 minutos, de una a tres veces por semana o cuando, en función de las necesidades. O sea, yo esto no me lo aplico ni de una a tres veces por semana, muchísimo menos, pero pues nos ayuda esto, la renovación y la regeneración de la piel. Y os voy a decir, pues bueno, os voy a enseñar... Y os voy a enseñar por aquí los ingredientes, para que podáis verlos. Voy a leer un poquito porque esto no me lo sé de memoria, pero bueno, esta mascarilla tiene un complejo con células madre y enzimas de papaya, de piña y de kombucha. Bueno, habéis visto que aquí se llama kombucha enzyme. Esto de la kombucha lo tuve que buscar porque no tenía yo muy claro lo que era, y es un té que está fermentado con una levadura antioxidante, ¿vale? Entonces, bueno, la kombucha es esto, es como un tipo de té que ha sido fermentado con esta levadura. Entonces, esto es lo que contiene, nos exfolia, dice suavemente, las células muertas de la superficie que pueden obstruir los poros y que también, pues bueno, en definitiva, pueden acabar causando acné. Pero, ya os digo, tiene papaya y tiene piña, por lo tanto, pues aquí veréis, veréis en esta zona de aquí, si enfocamos, lo de papayín y bromelain que os he comentado antes, ¿vale? Entonces, bueno, aparte de esto, tiene, ya sabéis, si no lo sabéis, os lo comento brevemente, pero la línea Andalú Natural se caracteriza porque sus productos tienen como un complejo antioxidante con ocho, con ocho vallas diferentes y aquí, pues bueno, son antioxidantes acai, aronia, beer berry, bilberry, black elderberry, goji, rose heat, and sea buckthorn. Bueno, hay muchos que no sé deciros la traducción, pero yo os digo que son vallas antioxidantes, ¿vale? Así que, además de, bueno, de todos los efectos, tenéis que pensar que también os estaréis poniendo durante esos diez minutos un producto que tiene efectos antioxidantes sobre la piel, por lo tanto, muy interesante y también contiene aloe vera, este producto. A mí me gusta mucho, yo como alternativa a los ácidos porque no siempre puedo utilizar ácidos y ya os digo, a veces, no lo sé, dependiendo de la época del año, en verano, por ejemplo, que la piel, si utilizamos ácidos, puede estar como más sensibilizada al sol, utilizo tal vez un producto más suave y simplemente, todo simplemente, recomendando esto para aquellas de vosotras que habéis descartado los otros productos, yo personalmente sí que puedo utilizar ácidos, tanto los alfa como los beta, pero no puedo o no le sienta bien a mi piel que utilice los exfoliantes estos mecánicos, los de los granitos, me irritan mucho la piel, me la dejan muy enrojecida, incluso es un poco problema si tenéis algún granito que esté infectado porque podéis, pues, abrir ese granito y hacer que se disperse la infección hacia otros poros de la piel, cosa que no sería, pues, positivo porque podríamos causar granitos e infecciones en otras zonas, por lo tanto, cuando el acné está así muy activo, no es recomendable utilizar el exfoliante mecánico. Yo, en general, nunca he tenido buenas experiencias, pero por mi tipo de piel, ¿no? Así que cada uno tiene que buscar un poquito lo que es para su tipo de piel, pero ya os digo, las que la tengáis sensible, podéis echarle un ojo a este tipo de producto, que hay más, yo no sé, yo no los conozco todos, pero ya os digo, os doy las claves, es buscar que tengan, pues, por ejemplo, papaina, que tengan bromelaina, que tengan, ¿qué más? Otros de frutas... No sé, ahora no se me ocurre más, se me ocurran estas dos, que son las típicas y las clásicas, las clásicas enzimas exfoliantes, pero bueno, en general estos. Pero, ojo, fijaros, siempre leed siempre las etiquetas, porque muchas veces hay muchos exfoliantes que lo que hacen es combinar, te ponen, por ejemplo, la papaina, pero te ponen algún ácido, te ponen un ácido salicílico, te ponen un ácido glicólico, que no quiere decir que no os vaya a ir bien, simplemente tened en cuenta que a veces no es puramente solamente un exfoliante enzimático, sino que mezcla un ingrediente de tipo enzimático con un ingrediente de tipo ácido. Siempre esto, estad atentas, ¿no? Y siempre, obviamente, podéis hacer la prueba del ensayo y error, probar que funciona bien, que no funciona, pues lo descartamos, ¿no? Pero este en concreto que os he enseñado, sí que es solamente enzimático. Y después me pedí, que ya lo he usado unas cuantas veces, me pedí el envase grande de esta mascarilla de enzimas de frutas con nuevamente los ocho vallas de agentes bioactivos, tal, tal, tal. En este caso, pues esta mascarilla de enzimas frutales con ocho vallas contiene células madres de las frutas, resveratrol con enzima Q10 y un complejo de ocho vallas. Las enzimas de las frutas disuelven nuevamente la superficie de la piel y exfolían suavemente. Bueno, lo que aquí también trae, os enseño para que veáis que esta composición ya es algo diferente, tiene un punto ya también más de darle algo de nutrición a la piel. Como os venía diciendo, yo la probé con unas muestras, podéis probar de Andalou Naturals de Nier, tienen como monodosis, por decirlo de algún modo, de las diferentes mascarillas, pues para que podáis probarlas, igual para un par de veces dentro de la monodosis. Yo probé esta, me gustó mucho y por esto, pues bueno, me compré el envase grande, ¿no? Y tiene, aparte del aloe y todo esto, si no recuerdo mal, y las células madres, sí, células madre de la fruta, que creo que vienen de la manzana, sí, correcto, viene de la manzana y después, bueno, tiene papaina, resveratrol, la ubiquinona, que es la coenzima Q10 y bueno, té blanco, extracto de té blanco, extracto de rooibos, bueno, en definitiva, en definitiva, que tampoco me quiero enrollar un montón, ¿no? Pero dice aquí, todos estos antioxidantes que contiene, porque el resveratrol, Q10 y el complejo este de Bayes son antioxidantes, todo esto, lo que nos va a ayudar es a reducir o a disminuir la evolución del daño celular y estimular la piel para que, para que produzca colágeno y elastina, que es lo que nos va a proporcionar, que es lo que nos va a proporcionar firmeza sobre la piel, ¿vale? Yo he querido incluir este producto concretamente, simplemente, pues bueno, para una alternativa, pues para las que os guste haceros mascarillas, poneros mascarillas, y esta es una mascarilla muy interesante, pensada así, que renovar un poquito la superficie de la piel, pero también sobre todo tema antioxidante, ¿no? Pues para que las que os gusta probar mascarillas diferentes, este de aquí no contiene arcillas, por lo tanto, no penséis que es para desobstruir ploros, limpiar en profundidad, sino más bien para dar ese punto sobre la piel, esa luminosidad, esa, no sé, esa jugosidad, por decirlo así, de algún modo, yo he tenido muy buena experiencia con este producto, por eso he querido, pues incluirlo por aquí, y también recomendaroslo. Bueno chicas, hasta aquí este vídeo, espero que os haya sido útil, disculpadme si en ciertos momentos parece que me falte el aire, pero es que he estado, he estado bastante cansado estos días, de todos modos, me apetecía mucho grabaros este vídeo, quería grabaroslo, y si puedo, lo subiré hoy mismo, porque normalmente, hoy es domingo, normalmente subo los vídeos los domingos, y también los miércoles, pero últimamente, ya os digo, he estado cansada, y no he podido, no he podido grabar, así que me apetecía hoy, subiros este vídeo, espero poder editarlo, y bueno, y poderoslo subir, tal vez, un poquito más tarde, y nada, y nada chicas, por eso os digo, disculpadme si a veces, parece que tengo que recuperar el aliento, pero es debido, pues esto, al cansancio que he estado sufriendo, estos últimos días, y nada, hasta el próximo día, os mando un besito muy fuerte, gracias por verme, como siempre, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya podido servir de ayuda, y hasta el próximo vídeo, adiós.